Le pedimos ahora a la doctora Herminia Palenzuela, fundadora del Cardiocentro Pediátrico William Soler, ella con 37 años de experiencia, especialista de segundo grado de cardiología, vice-directora del Cardiocentro, donde han salvado la vida cientos de niños cubanos, que dé su testimonio sobre el impacto de la política del gobierno de los Estados Unidos en los servicios de salud. Gracias, ministro. Buenos días a todos. Yo laboro en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, que es el centro de referencia nacional para la cirugía cardiovascular pediátrica y la cardiología pediátrica en Cuba. Es el único centro del país donde se realizan operaciones de cirugía cardíaca en niños en cardiopatías complejas. Y es el único centro donde se realizan procederes de cateterismo intervencionista que permiten resolver patologías cardíacas en los niños sin necesidad de tenerlos que someter a un tratamiento quirúrgico en un salón de operaciones. Nuestro centro, al igual que prácticamente todos los centros del Sistema Nacional de Salud, ha venido sufriendo los rigores del bloqueo durante todos estos años en la imposibilidad de adquirir equipos de alta tecnología y otros insumos, medicamentos de última generación en Estados Unidos que son de la mejor calidad y que no hemos podido adquirirlos en ese país por el bloqueo, teniendo que recurrir a terceros países en distancias alejadas con mucho mayor costo y en ocasiones demoras que perjudican a nuestros pacientes para poder recibir el insumo. Eso nos ha afectado a lo largo de todos estos años, al igual que por mencionar la negativa de visas a participar en eventos científicos de gran importancia en Estados Unidos y que no ha sido posible producto del bloqueo. En estos últimos años, debido a las presiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la firma Sainyut nos comunicó que no podía seguirnos suministrando válvulas protésicas que se utilizan para tratar afecciones valvulares en los niños, ni tampoco marcar pasos que son necesarios para el tratamiento de arritmias congénitas y adquiridas en nuestros niños. Hubo también la negativa a participar... Esta compañía Sainyut le vendía a usted estas válvulas y le vendía estos marcar pasos que son de origen norteamericano. Sí. Este es un intermediario que se arriesgaba a conseguirlo hoy en Dernal. Sí, es una firma norteamericana que suministraba el intermediario, o sea, el intermediario no suministraba nosotros esos productos. Viene la presión del Departamento del Tesoro y nos plantea que no pueden seguirnos suministrando esos productos que son fundamentales para el tratamiento de nuestros niños. Ese es el marcar pasos, permite evitarle al niño una operación. El marcar pasos se utiliza para tratar arritmias complejas, tanto de nacimiento como adquiridas, que si no se tratan adecuadamente con el marcar pasos, pues pueden dar lugar a la muerte del niño, y que son fundamentales para tratar estas patologías. Y las válvulas son válvulas de muy buena calidad que ellos producen, que duran más, que evitan, tienen menos posibilidad de difusión, es una prótesis valvular que sustituye a las válvulas naturales de los niños cuando están muy enfermas que no se puede hacer otro proceder para resolver la situación. En este último año también, además de la negativa a participar en un evento de mucha importancia sobre insuficiencia cardíaca en el niño y en el adolescente, que iba a tener lugar en California a una de nuestras especialistas, un evento donde se iban a tratar los últimos adelantos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es la complicación más frecuente que nosotros observamos en nuestros niños. Se le negó la visa al especialista. Finalmente, en el mes de abril, nos llega la comunicación de que nos habían incluido a nuestro centro en una extraña categoría de hospitales denegados, en la cual ya están incluidos algunos otros hospitales de adultos. En este caso, se incluía también a nuestro centro pediátrico en esa categoría. ¿Qué implica estar incluido en esa lista de hospital denegado? Bueno, pues implica que se nos niegue la posibilidad de mantener algunas, la adquisición de algunos productos para los cuales existían licencias, a menos que cumplamos con una serie de exigencias que impone el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas exigencias? Dejarnos inspeccionar que el material que nos vendan tengan la seguridad que va a parar a nuestro centro, que ese material no se manda a otros hospitales, que no se reexporta a otros países, que no se utilicen niños extranjeros con fines de recibir beneficio económico, que no tienen ningún vínculo con problemas relacionados con tecnología nuclear, armas químicas, biológicas, etc. Es decir, inspecciones a nuestro centro para asegurarse de dónde se está usando ese material. Lógicamente, nuestro país y nuestro centro, por supuesto, como parte de él, no puede admitir ese tipo de exigencias que son lesivas, ¿no?, para la soberanía, para la dignidad de nuestro país y, por lo tanto, nosotros le hemos planteado que bajo esas condiciones no podemos recibir ese material. Eso implica que tengamos que hacer gestiones en otros sitios para poderlo obtener. De entrada, se afecta, por ejemplo, el uso de transductores de presión arterial invasiva que se utilizan en el salón de operaciones y en las salas de terapia intensiva con los niños críticos y graves que son operados del corazón y necesitamos esos monitores para estar observando permanentemente la presión arterial que eran vendidos por esa, suministrados por esa firma. Y peor aún, pone en peligro nuestro programa de cateterismo intervencionista que ha tenido notables éxitos en los últimos años. Por poner un ejemplo, el año anterior realizamos 102 procederes de cateterismo intervencionista en nuestro centro que le ahorraron tener que ir a un salón de operaciones. Muchas veces, a someterse a una cirugía a corazón abierto a nuestros niños por resolver ese problema mediante el uso de esos dispositivos, coils, estén y otros insumos que se obtenían, que hasta ahora estábamos recibiendo de esas firmas, que por supuesto están completamente en contra de que no se les permita suministrándolas, pero bueno, tienen que someterse a las leyes de su gobierno. Y entonces eso implica para nuestros niños que tendrán que ir, si no se da solución a este problema, que nosotros por supuesto lucharemos y seguiremos haciendo todo lo posible para resolver la situación, tanto luchar contra el bloqueo como buscar otras alternativas. Si no se resolviera, esos niños tendrían que ir al salón de operaciones a ser sometidos a una operación, muchas veces a corazón abierto, que implica un mayor riesgo de complicaciones y un mayor trauma, por supuesto. Es decir, son situaciones que se han presentado que son incomprensibles. Uno pudiera pensar, bueno, ¿cuál es el climen de estos niños? Ellos nos atacan porque no quieren que nosotros recibamos pacientes extranjeros para tener beneficio económico. Eso realmente en nuestro centro, la inmensa mayoría de los extranjeros que se atienden, se atienden sobre bases humanitarias, completamente gratis, porque son hijos de familias pobres que vienen de otros países, que no tienen los recursos para poder someter a esos niños a proceder y nosotros, por la tradición de solidaridad que siempre nos ha caracterizado, los recibimos en nuestro centro, le hacemos los tratamientos, igual que si se tratara de un niño cubano. Y eso, parece que eso causa molestia, causa afectación al gobierno norteamericano. Y bueno, realmente es difícil entender cómo se puede tomar una medida así con un centro donde se atienden niños. ¿Cuál es el crimen de nuestros niños en realidad que genera que tengan que ser castigados? Es que, ¿qué daño le han hecho al gobierno norteamericano? Bueno, parece que el crimen fundamental es que son niños cubanos que nacieron en Cuba, tuvieron la osadía de nacer en Cuba y por ese motivo no pueden ser sometidos a los tratamientos que se merece cualquier niño en el mundo de la misma forma. Doctora Palenzuela, ¿cuántos niños se operaron el año pasado ahí en el Cardiocentro? El año pasado se operaron 360 niños y además, esas son las operaciones, además se hicieron 102 procederes intervencionistas que también resuelven la situación de niños sin tener que ir a una operación. Cerca de 500 niños. Cerca de 500 niños. Entre la cirugía y los procederes intervencionistas. ¿De todo el país? Sí, de todo el país y por supuesto también niños que han pedido, los padres, las familias pobres que han venido a atenderse con nosotros, lo hemos atendido con el mayor esmero, como lo vamos a seguir haciendo hasta ahora y siempre, por siempre. Gracias, doctora.